bien pues vamos a hacer el box de este último paquete al menos de este último pedido tardó bastante pero por fin llegó entonces vamos a ver en la mercancía a ser puestos a la venta directa y posiblemente algunos que no bien una subasta quizá, no sé todavía pero basura, basura, basura y ¡Voilá! calcetines Roman Rey, talla mediana una playera de Stone Cold, soy fanático y esto es para mí otra playera de Stone Cold y su rivalidad con Bret Hitman en Usumenia 13 una playera más, Usumenia sencilla, me gusta mucho la tela de este otra playera Stone Cold contra Shawn Michaels en Usumenia 14 otro par de calcetines de tubillo igual estos van a ser para mí y ahora sí lo importante que es lo que se va a venta directa a ver si sale un poquito pero este la verdad es que desde que lo vi en la página me gustó bastante ya haré el review pero es un collar que se puede utilizar incluso como no sé, a lo mejor un llavero que honestamente se ve bastante bien ahí está bastante bien se ve estos se van ya sea de regalo en alguna compra importante o bien venta directa a ver si se pidieron dos pares vemos el campeonato pesado el que tiene actualmente Centroles y el Universal quien posee Roman Reigns completamente originales directamente de la WWE Shop y en su momento haré el review de cada uno un más y otro el cinturón Spinner el parecer está bastante bien y si gira entonces ya haremos el review de este bonito cinturón el Witch Eagle el cinturón clásico que este me lo voy a quedar yo y dos cinturones que se van a la venta el campeonato pesado antes de que se le fijara y este que ya quitaron de la página no sé si lo descontinuaron o de momento no gastará la venta hasta que vuelvan a sacar otro lote pero este tiene un costo mayor debido a ello ese es el unboxing de este día buen material buen material el el